Esta ya la pasé por Lala Esta bien todavía no la he probado Así que ahorita vamos a ver que tal está Ahora vamos a modificar Si no la he probado, he probado otras Pero esta no, esta no Esta muy bajita Estas son ruedas Ahora vamos a modificar A ver que tal está Se ve bien su manejo A ver ahora voy a poner señuelos Que no se que hace Las bengalas ya vimos que hace Ahora vamos a ver el señuelo Entonces Pone ahí descuentos creo Ok, acá Cintura Oh miren las pinturas Ah si me gusta su pintura Este se ve, se ve bien También se ve bien También También se ve También se ve bien Igual Este si Si Me gusta Pintado Principal Tal Oh miren Miren ahí están los colores A ver A ver de cual Todas las ayunas que sigo escogen una Que más les haya gustado A ver A ver Como que ningún color Bueno cualquier color como quise que le queda Bueno Contraste A ver Voy a dejar este Este plateado Este No sé que plateado dejarle A ver A ver Yo creo que No se ve tan No se ve tan No se ve tan extravagante A ver ¿Cuál cambia? Ah lo de abajo A lo de abajo A lo de abajo le quiero poner este negro Ah pues ya tiene el negro Entonces está bien Ok Nada más El único que se puede mexicar es este avión Está muy chiquita Ahora vamos a sacarla A ver que tal está Y probar esa cosa que se llama señuelos A ver que tal Que es lo que viene A ver Ahí está Eh A ver A ver A ver A ver A ver Miren Luego luego ya quiere despegar Ah Esta sí está chida eh Como para andar ahí está Vamos a activar los señuelos What? Son los señuelos A ver A ver Tienes que esperar Se disperse en los señuelos Antes de poderlo en esta noche Ok Esta bien está Está chida eh Como muy rápida eh Vamos a alejarnos A ver Vamos a alejarnos A ver A ver Vamos a alejarnos A ver Vamos a alejarnos A ver Vamos a alejarnos Se bloquean turrones Los misiles enemigos A que disperse El lance Después de ellos Eh El lance como algo eh Según yo Es como unos Tipos Misiles No misiles Pero así como Metralleta No se ve No se ve nada Ahora vamos a bajar Ahora vamos a bajar Vamos a bajar Ya bajamos Ya bajamos Ya bajamos Ya bajamos Aquí Vamos a bajar Vamos a bajar Un poquito Ahí está Ah ¿Vieron eso? Si lo vieron Como quedó No se que Pero sinceramente No se que Es como un fuego No se que Pero algo Lanza Pero suele ser por aquí No se abajo Ah Aquí no se vio Ahí está No se vio No se vio Ahí está Una de las naves Para uno Está muy chida La avión La neta Esto sí me gusto eh Me gustó Vamos a lanzar uno por acá Va a trabajar todo Siguiente Ahí está ¿Vieron cómo el avión las hacen así como unos rayitos. Bueno, espero que les haya gustado este video, si les gustó este avión y ustedes saben la quieren comprar, la verdad sí se la recomiendo, está muy chida como para andar en avión con esta. Y bueno, espero que les haya gustado este video y los veo en un próximo video. Adiós.